Bueno, me presento, yo soy Erika, trabajo en la Universidad de Comahue y la idea de esta universidad abierta para toda la comunidad fue traer a la plaza qué hacemos en la universidad, qué es lo que estudiamos, qué materia se estudia en la universidad, como la licenciatura en biología marina, que es la única en el país, la Tecnicatura en Producción Pesquera y Maricultura, y traer un poco para que toda la sociedad sepa de todos los puntos que abarcamos y poder compartirlo con toda la comunidad. Y, bueno, esta historia se llevó a cabo con varias reuniones que hemos tenido entre docentes, alumnos y directivos de la universidad y no docentes, y se tuvieron varias posturas como de tomar la universidad a puertas cerradas, no dejar a entrar a nadie como en muchos lugares de la Universidad de Comahue o del país donde hay universidades comadas, pero nosotros creímos que una mejor opción es al revés, abrir la universidad con puertas a toda la comunidad y hacerlo participativo a la gente. Muchas gracias a todos, Cristina. Bien. Somos, este, pertenecemos al grupo de la Universidad para Adultos Mayores. En esta oportunidad, bueno, que vinimos a mostrar también lo que nosotros hacemos en los talleres, pero siempre estuvimos acompañando a la universidad en todos los últimos problemas. Gracias. Y, bueno, estamos muy bien con lo que estamos viviendo, muy contentos y nos sentimos parte. Y simplemente de que estamos agradecidos de que nos pudimos participar también la gente adulta y vernos disertados también en la universidad, brindándonos momentáneamente estos tres talleres que nos han servido para adquirir distintos tipos de conocimientos. Soy Gabriela Alejandra González, soy alumna de la Tecnicatura en Producción Pesquera y de la Licenciatura en Biología Marina. Somos todos estudiantes de diferentes provincias, son muy pocos los que son los antoriginarios de acá de San Antonio. La universidad pública está afrontando un recorte en su presupuesto que nos lleva, que ya llevemos un mes sin clases, absolutamente estamos parados, no tenemos clases. Y la convocatoria acá al pueblo es mostrar para qué está la Universidad en San Antonio, que le podemos brindar al pueblo y brindar los diferentes servicios y explicar por qué es importante las dos carreras, tanto la licenciatura como la Tecnicatura. Lo que estamos haciendo es poner diferentes stands y mostrando un poco de lo que hacemos. En este caso estamos en un stand con degustaciones, que está todo hecho con perruzo en este caso, y ver cómo se puede aprovechar el recurso que tenemos acá en el Golfo. También expresar una resistencia a todo el ajuste presupuestario que hay, tanto en temas de edificio como de pago de insumos, de materiales para laboratorio, desde la luz, el gas, de lo más esencial, hasta que se están cayendo los lechos, hasta sueldos. Es básicamente eso, y luchar por el presupuesto universitario, por la Universidad Libre Pública y Resulta.